Que la canela no deje nacer, que la guinando gira los chiquitos y cante la abuela con el alivés. Que las vecinas se salgan al barrio, con los dedillos y su adelantar. Que la pepino y loco se digno y escuche la historia que vengo a contar. Que la pepino y loco se digno y escuche la historia que vengo a contar. Que la pepino y loco se digno y escuche la historia que vengo a contar. Que la pepino y loco se digno y escuche la historia que vengo a contar. Que la pepino y loco se digno y escuche la historia que vengo a contar. Que la pepino y loco se digno y escuche la historia que vengo a contar. Que la pepino y loco se digno y escuche la historia que vengo a contar. Que la pepino y loco se digno y escuche la historia que vengo a contar. Que la pepino y loco se digno y escuche la historia que vengo a contar. Que la pepino y loco se digno y escuche la historia que vengo a contar. Que la pepino y loco se digno y escuche la historia que vengo a contar. Que maravillas, que maravillas. No despegará al niño que está soñando. Mientras un río romero lo está pintando, lo está pintando.